... Boris Johnson no ha podido con la presión y finalmente ha dimitido. Ayer mismo, recordarán, aseguraba que no tenía ninguna intención de dimitir, pero hoy lo ha hecho. Ahora, eso sí, ha sido una dimisión en diferido, ya entienden a lo que me refiero. Ha dimitido como líder del partido conservador británico, pero de momento se mantiene como primer ministro. Todos pensaban que era encastillarse en el 10 de Downing Street para no perder el poder, aunque él asegura que no, que dimite también como primer ministro, pero que se mantiene en el cargo hasta que se complete el proceso en su partido para elegir a un sucesor. Y eso, lógicamente, puede prolongarse durante un tiempo, presumiblemente hasta otoño. Boris Johnson ha sido un superviviente. Su gestión ha sido realmente polémica. Hace solo un mes, ustedes lo recordarán, le hicieron una moción de censura a la que sobrevivió, aunque eso sí, con graves heridas, puesto que un 41% de los diputados de su propio partido le votaron en contra. Ahora ha sido la presión de su propio partido la que le obligaba a dimitir. En las últimas horas han dimitido hasta 50 altos cargos de su gabinete, entre ellos varios de sus ministros más destacados. Pero en el Partido Conservador no se quedan tranquilos. Esa promesa de que ha dimitido pero se queda hasta que haya un sustituto, la verdad es que levanta muchos recelos, puesto que de aquí a otoño pueden pasar muchas cosas y en política todavía más. Y algunos creen que esta dimisión en diferido puede acabar siendo otra cosa. Es decir, que Boris Johnson siga encastillado en el 10 de Downing Street. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Los Intocables aquí en Madrid y en la Comunidad Valenciana a través de nuestros canales de TDT. Pero saben que nos pueden ver desde cualquier rincón de España, incluso desde cualquier parte del mundo. Para ello no tienen más que entrar en Internet en cualquiera de nuestras dos direcciones, eldistrito.es o distritotv.es. En cualquier caso, nos encontrarán siempre en nuestros dos canales de YouTube, Distrito TV y Distrito Televisión. También en patreon.com barra distrito tv y en dailymotion barra distrito tv. Estamos también en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en Telegram. Y pueden comunicarse con nosotros a través del WhatsApp, utilizando para ello el teléfono 669-7286-73. A este número, si nos envían un mensaje con el texto Quiero Información, les mantendremos al corriente de toda la programación de nuestra cadena. Y saben que también pueden descargarse diversas aplicaciones para sintonizar más fácilmente con nosotros en sus dispositivos. Por ejemplo, para dispositivos Android en Google Play Store, para iOS en App Store y para el sistema Smart TV en Content App Store. Ahí lo pueden hacer. También pueden utilizar un Fire TV Stick que se conecta al aparato de televisión y es compatible con Google Chromecast, con Amazon y Xiaomi. Y les recordamos que nos pueden ver desde los Estados Unidos a través de la plataforma Roku. Como ven, hay muchas vías para que nos puedan acompañar todos los días si así lo desean. Y hoy, para abordar los asuntos que nos ocupan en la mesa de los intocables, nos acompaña don Luis Magán. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Gracias por acompañarnos. También con nosotros, Fernando Fanego. ¿Qué tal, don Fernando? Muy buenas noches. Buenas noches, don Javier. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por estar con nosotros. Y Hugo Pereira. ¿Qué tal, Hugo? Muy buenas noches. Muy buenas noches, chicos. Gracias por acompañarnos. En fin, no son los que nos acompañan esta noche y con los que vamos a abordar de inmediato la actualidad. Pero antes, si me permiten, quiero decirles una cosa. En Naturhaus se encargan de que sus clientes puedan adquirir hábitos alimenticios saludables para que alcancen su peso ideal y mejoren su calidad de vida. Todo ello acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito. Dispondrás de un programa de citas regular y gratuito con un nutricionista que hará un seguimiento de tu caso de forma permanente. Será tu guía durante todo el proceso para que consigas tu peso saludable y será también tu apoyo emocional. Tu nutricionista irá adaptando tu plan de alimentación personalizado a medida que vayáis avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene tu salud y que alcanzas los resultados deseados. Pide tu cita gratuita en tu centro más cercano o solicítala online en su página web naturhaus.es. Boris Johnson ha dimitido como líder del partido conservador británico pero de momento se aferra al cargo de primer ministro parece que hasta otoño, momento en que dejará también ese puesto. La presión de los suyos ha podido más que él que se había atrincherado y se negaba a abandonar el cargo. Pero hasta 50 altos cargos de su administración, entre ellos muchos de sus ministros, habían presentado la renuncia a sus puestos por haber perdido la confianza en el premier. Hoy ha hecho pública su renuncia a liderar el partido pero seguirá en el 10 de Downing Street hasta que sea elegido un sucesor. Y de momento es lo que deberán esperar. Esa comparecencia se ha venido atrasando. Desde media mañana se rumoreaba con que Boris Johnson iba a presentar la dimisión. Habían incluso preparado ese atril delante de la puerta del número 10 de Downing Street y se esperaba la comparecencia del primer ministro. Pero esta se prolongaba. Se prolongaba porque él decía a los suyos, a los más próximos, que sí, que dimitía como líder del partido pero no necesariamente como primer ministro. Y los suyos le presionaban. Finalmente han alcanzado ese compromiso. Dimite también como primer ministro pero indiferido. Lo anuncia ya pero hasta que no haya un sucesor elegido no abandona el cargo. Y lógicamente entre los TORIS se ha desatado la inquietud. De aquí a otoño pueden pasar muchas cosas. ¿Quién les garantiza que vaya a cumplir su palabra? Don Luis Magán, ¿qué opinión le merece? Bueno, estaban persiguiéndole desde hace tiempo. Había sacado por los pelos una votación escasamente hace un mes con el 41% de su partido, de los diputados, mejor dicho, de su grupo parlamentario en contra. Y a mí lo primero que me ha producido esta mañana la noticia de su inminente dimisión ha sido una pequeña sana envidia. Quiere decir que en este país que no dimite nadie, ni siquiera echándoles jarros de agua caliente, que un presidente, un primer ministro inglés en este caso, que tiene una larga tradición en su partido conservador de ir quitándose de en medio sus propios líderes, ahí tenemos el caso de Margaret Thatcher, de Theresa May, del mismo John Mayer, si no me equivoco, todos ellos arrinconados por su propio partido, me produce una sana envidia de que una democracia tan establecida, tan consolidada, haya hecho posible esta situación. Claro, Luis, pero piense usted que en Inglaterra el partido tiene un peso, entre otras cosas, sus propios diputados en la Cámara de los Comunes, como están elegidos por cada una de las circunscripciones, defienden a sus electores antes que la disciplina de partido y a su propio primer ministro. Cosa que en España no ocurre. Un Pedro Sánchez tiene absolutamente laminado a su grupo parlamentario y hace lo que él dice. Sin duda, sin duda. En la Cámara de los Comunes es absolutamente distinto. Pedro Sánchez o cualquier líder de partido político en este país. Evidentemente, el tener elección directa de los diputados, de los parlamentarios ingleses, hacen que tengan que dar cuentas a sus electores y, consecuentemente, quizás, desde mi punto de vista, por lo menos, son muchísimo más responsables. Y ahí lo hemos tenido en las continuas votaciones. Cualquiera de los casos por los que se le exigía su dimisión a Boris Johnson son nimios en comparación a algunas de las grandes meteduras de pata de nuestro gobierno. Montar fiestorros en el 10 de Downing Street, consumir alcohol en las dependencias oficiales... Exacto. Poco más. Algo que si lo hiciera en España puede que la gente hasta le aplaudiera. Exacto, porque es una libertad de expresión. Ha durado tres años. Tres años que, en definitiva, es de julio del 2019 cuando fue nombrado primer ministro. Y también a mí me da la sensación de que el Brexit ha pasado factura a alguno de los líderes que lo avanzaron, que llevaban, digamos, la bandera del Brexit allí. Bueno, empezando por James Cameron, el que propuso un referéndum que perdió y desapareció de la escena política. Exactamente. Y ahora mismo él. Ya veremos exactamente quién puede ser su sustituto, ya veremos si realmente él consigue establecerse, como él ha solicitado hasta octubre, vamos, hasta otoño, para que se encuentren un sustituto. Pero a mí también me ha sorprendido otra cosa, que es que entre los nombres que barajan ya los medios de comunicación ingleses, hay muchos de ellos de origen foráneo. O sea, que son ingleses de nacimiento, pero de origen indio o de origen de algún otro país del antiguo imperio. Algo que ya pasaba en su propio gabinete de ministros. Exacto. Últimamente, efectivamente, ingleses herederos o procedentes o con ascendencia. De antiguas colonias, de países de la Commonwealth, que es cada vez más notable. Exacto, es su presencia. Y en el propio gabinete de Boris Johnson había varios indios, pakistaníes, y hay quienes variados. Exacto, como es el, si no me equivoco, el alcalde de Londres. Y dos últimas cosas. Una, elige un ministro de Economía y ya le elige hace dos días y ya en la toma de posición el propio ministro de Economía que ha elegido el señor Boris Johnson le solicita que dimita, que en estos momentos que él cree que debe de pensar en la dimisión. Y por último, yo creo que uno de los gobiernos de la zona europea que más satisfacción tiene que tener por esta dimisión debe ser el gobierno del sátrapa Boris, perdón, Vladimir Putin. Vladimir Putin, porque el gobierno del señor Boris Johnson se había destacado en el apoyo absolutamente incondicional, si no recordáis mal, fue uno de los primeros líderes que fue a visitar al señor Zelensky, por el apoyo absolutamente incondicional y porque los servicios de inteligencia de Inglaterra estaban dando una valiosísima información a la resistencia ucraniana. En ese sentido, creo que los británicos pueden estar tranquilos porque la política exterior británica suele mantener una cierta estabilidad y esté quien esté al frente del gabinete. Tú conoces bien el país. Sí, tengo una ligera idea. He estado un lado por ahí. Don Fernando. Y ya le paso también en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, es un país puntero en muchas cosas. También tiene, adolece ciertas medidas políticas para poder elegir a la persona adecuada para llevar la jefatura de ese país. En un reino, además un reino unido, que son varios países, Gales, Irlanda del Norte, Escocia. Es decir, muy difícil. Pero lo que sí que está claro es que han dado un verdadero ejemplo de una cosa que es relativamente sencilla. La condición humana es igual para todos. Da igual que hayas nacido en Reino Unido, que hay nazcas en España o nazcas en Sudáfrica. Es decir, hay gente que, por su forma de ser o por su condición, su educación o incluso su estatus, pues es capaz de llevar a cabo acciones que son antisociales, como por ejemplo las que ha realizado este señor. No son nada dignas de elogio ni ningún tipo de... que venga bien, ¿no? A la hora de tener... Recordemos que Boris Johnson fue alcalde de Londres. Correcto. Se llevó a ser alcalde de Londres, con lo cual ella ya tenía... Ya era un personaje polémico por aquel entonces. Sí, iba en bicicleta a su tal y en fin, bueno, cada uno es como es, ¿no? Pero sí que es verdad que lo que importa es la gestión, la gestión administrativa de lo que vayas a defender o a ejercer. En este caso, es verdaderamente comiable que una sociedad avanzada que supo, en su momento, con un contrato contra viento y marea, es decir, pues hasta aquí hemos llegado en Europa y cojo y tiro por la tangente porque es lo que yo creo con sus... Y no solo era James Cameron sino también creo que inició Teresa May el desenlace. Esto es... Pero vamos, el auténtico responsable de Cameron que convocó un referéndum que le explotó en la guerra. Y le costó el puesto. Efectivamente. En el caso de Boris Johnson, pues yo creo que ha hecho lo debido, creo que el Partido Conservador, que es un partido importantísimo en Reino Unido, pues ahora mismo yo creo que les ha pillado para iguales para a la hora de decidir quién va de alguna forma a sustituir la figura. Bueno, están acostumbrados históricamente a las crisis también, los stories. Bueno... Cada cierto número de años tienen una crisis de esta que parece que nunca se van a reponer y acaban encontrando a alguien y van sobreviviendo. Lo que sí que aconsejo es que vean si se puede retransmitir cuando debaten los dos contrincantes que quedan finalistas en el Parlamento que es una de... La verdad es una delicia si entiendes algo de inglés muy cerrado, ¿no? Pero sí que es verdad que, como decía, llegados a este punto el ridículo es tan grande que, claro, si nosotros... Antes Don Luis hacía una especie como de comparación con lo que tenemos aquí en España que no es nada comparable. Es decir, nosotros no nos podemos comparar exactamente con ningún país pero hoy menos con este. Y pruebas a ella me remito. Es decir, fijaros, simplemente una cosa tan sumamente clara. se acaba de ir toda la comitiva de la OTAN que se celebra el último... ¿Alguien ha hablado de Gibraltar? ¿Se ha puesto de relieve algo de Gibraltar? ¿Alguien ha dicho algo de Gibraltar? Lo único que se ha hecho es decir, como siempre, la pantomima. Es decir, creo que... El tema de Gibraltar no se solucionó con el Brexit ya no tiene remedio en cualquier otra circunstancia. Pero que es paradójico don Javier que metidos en berenjenales digo, desde el punto de vista bélico, armamentístico y sobre todo de defensa para la organización del Tratado del Atlántico Norte un punto estratégico tan importante como pueda ser rota es Gibraltar. Es decir, que es una base militar también aparte de ser un protectorado una colonia. Una colonia. Una colonia. No es protectorado de nadie. Una colonia. Es territorio español colonizado por el Reino Unido. Protectorado... Me confío. Por ejemplo, Panamá que Panamá sí que lo fue de Estados Unidos. En el caso de este concretamente es así y no se han comentado. Es decir, quiere decir que es envidiable ojalá tuviéramos la capacidad de poder nosotros reaccionar en un país como el que podamos y sobre todo el craso nivel político que tenemos y el que pudieran emularse en lo más mínimo a esta gente. Es envidiable efectivamente pero ya no la cultura de la dimisión sino la propia cultura política de Anglosajona la propia cultura protestante que exige una rectitud tanto en la vida pública como también en la propia vida privada. Es moral protestante. Tenga usted en cuenta que tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos la mentira se considera un gravísimo pecado político por una cuestión de moral protestante. Cosa que en España la mentira es un truquillo que todos utilizan para algo. Es una triquiñuela. En la moral protestante la mentira es un delito político. Es que aquí en España incluso llegaríamos imagínense ustedes que Boris Johnson no fuera primer ministro del Reino Unido sino que fuera presidente de España. Pues aquí incluso habría gente que criticaría el que nos metamos en la vida privada de Boris Johnson. Que si quiere montar una fiesta en la Unión Estad que la monte. Que está en su pleno derecho. Bueno, esto es impensable en efectivamente la moral protestante porque exige como decía una rectitud en la vida pública y también en la vida privada tanto en el Reino como también en Estados Unidos. Dicho lo cual yo envidio eso como bien decíais antes pero esto está siendo de chiste sinceramente. Es decir lo comentabas tú antes Javier es una emisión en diferido. Hoy veía los medios nacionales e internacionales abriendo con el titular de Dimite Boris Johnson ya no como presidente de los Tories no como primer ministro del Reino Unido. Digo yo eso es mentira. Es que como mucho podemos decir que ha dimitido eso sí que es cierto como líder de los Tories pero es que no ha dimitido como primer ministro es que no lo ha hecho es que eso no es así. A media mañana ha saltado la noticia que algún salió Boris Johnson ha dimitido al cabo de un rato he recibido un mensaje de algún contacto que tengo por ese país y me ha dicho ha dimitido como líder de los Tories no como primer ministro al cabo de un rato la BBC empezaba a decir sí ha dimitido como presidente como líder de los Tories pero se ignora qué va a pasar con el tema de ser un premier todavía y se ha ido especulando hasta que finalmente ha salido a ese atril en el que ya se daba por hecho que iba a dimitir como líder del partido y en diferido como usted dice como primer ministro pero no ahora si eso mañana como diría José Mota como diría José Mota mañana y veremos a ver qué ocurre porque este proceso de dimisión como primer ministro se puede dilatar sin edíe y veremos y veremos hasta cuándo porque hablan de otoño veremos si en otoño como comentábamos antes don Javier fuera de cámara depende don Fernando usted conoce el proceso de elección para elegir un nuevo líder bueno porque conozco me habría encantado estar allí bueno pero sabe que se presentan todos los candidatos que quieran con un mínimo de 8 chavales han de superar un 18% primero un 5% han de ir a 18 y luego una segunda vuelta eso es explique no no una segunda vuelta que tiene que tener como máximo o sea que tiene que tener como mínimo el 10% de los diputados que serían 36 y luego el mejor el mejor el que de los dos y se van haciendo eliminatorias hasta que quedan dos y hay una final entre los dos para que quede únicamente uno que ya se eligen entre todo lo que es el partido conservador ya no solo diputados échenme un cálculo ¿cuánto tarda eso? depende del número de candidatos que se presenten bueno es que llega el verano y llega la gama se van a presentar bastantes en estos momentos o el partido conservador es tan consciente de que quiere quitarse el miedo a Boris Johnson y hacen una piña y presentan un único candidato que será de manera rápida o cualquiera que tenga aspiraciones a dirigir el partido y a convertirse en primer ministro de manera automática teniendo en cuenta la gran mayoría con la que cuentan los stories en la Cámara de los Comunes es decir ¿quién garantiza que no haya muchísimos candidatos como usted dice? sí, sí, no los candidatos ya se están presentando cada uno está presentando su credencial además gente muy cercana a Boris Johnson se habla esta misma mañana o sea antes de anunciar su división como líder del partido conservador la que es la primera candidata conservadora que se ha presentado que es de origen indio que se llama Suela Braverman que es la abogada general del ejecutivo del gobierno conservador nosotros fíjate en estas ocasiones es verdad que desde España teníamos conocimiento de algún líder o algún tapado que podía tener en un momento determinado ser el sucesor de alguno de los líderes de los primeros ministros que han ido cayendo en estos momentos yo estoy totalmente confuso porque son personajes muy locales son personajes muy de la política inglesa que no tienen trascendencia o por lo menos yo no lo conozco me doy la razón históricamente siempre que ha habido una crisis de gabinete en el Reino Unido siempre hay tapados o nombres que se consideran caballos de relevo en esa carrera que luego pueden ser o no pero siempre existían nombres en esta ocasión hay pocos cabezas destacados dentro de lo que llaman los backbenchers los miembros del diputado de su propio grupo parlamentario que puedan optar eso puede ser cualquiera sí y justamente por eso que puede ser cualquiera tendrán que tener mucha capacidad de reflexión los propios diputados conservadores para hacer una buena elección tienen una mayoría como tú bien dices una mayoría muy holgada con respecto al partido laborista y se puede permitir el lujo de establecer ese tiempo que ha pedido o que bueno que parece ser que ha solicitado el señor Reynoso para mantenerse como primer ministro pero es verdad que en un momento en donde la situación a la que vamos abocados por las informaciones que estamos teniendo en el próximo otoño la situación económica me refiero y la situación de crisis internacional que vivimos con la guerra de la invasión y guerra de Ucrania más luego las derivadas todavía permanentes que siguen existiendo en la política local y europea con respecto al ejercicio del Brexit que todavía tenemos pleitos permanentes yo creo que los ingleses deben de dotarse muy pronto de un nuevo líder y de un nuevo primer ministro vamos los conservadores un nuevo líder y ellos un primer ministro hay que subrayar sobre todo y esto sí que se echa mucho en falta y es que no haya disciplina de partido o sea como bien decías don Javier antes que se permita anteponer a los parlamentarios pues efectivamente el interés del votante efectivamente a los votantes el interés de las personas que les han votado que son al final a quienes representan un parlamentario no lo representa a su partido tengo que tener en cuenta que en cada circunstricción sale un diputado en la cámara entonces se presentan en esa circunstricción los conservadores los laboristas y sale elegido uno ese uno va a la cámara de los comunes y tiene que dar explicaciones a sus votantes de su circunstricción con lo cual no respeta la disciplina del partido incluso puede abuchear a su propio primer ministro a diferencia de lo que ocurre en España que son todos una piña que obedecen al líder en este caso no porque yo luego vuelvo a mi circunstricción donde quiero que me reelijan efectivamente eso se echa mucho en falta pero también hay que decir que esto es la crónica de una muerte anunciada es decir Reino Unido recordemos es la primera monarquía parlamentaria de toda Europa es decir es un país que tiene una democracia como tal un parlamentarismo más que asentado es un país veterano en esto y estaba claro que el partygate todos los escándalos o sea es que el resumen del mandato de Boris Johnson se resume en escándalo tras escándalo entonces esto es la crónica de una muerte anunciada escándalos extravagancias yo lo único que espero sinceramente es que tenga un poco de luces Boris Johnson y que vea que está ya agotado es decir que está acabado mejor dicho que está acabado yo creo lo comentábamos antes cuando el 1% de los diputados han dimitido altos cargos ministros o sea está acabado está acabado sobre todo por las presiones internas y yo espero sinceramente que siga manteniendo la rectitud que exige el Reino Unido y que de verdad y que no de esa tan mala imagen de Reino Unido al mundo después de la cultura como hablamos antes de la moral protestante de la moral política imperante de la cultura política imperante de Reino Unido espero que no rompa eso sinceramente espero pero vamos que insisto puede pasar de todo es una esperanza personal y es un deseo personal se lo van a recordar se lo van a recordar permanente dentro de sus partidos y sus diputados porque ahora existe ya la posibilidad de Margarita Thatcher o sea hablando de líderes tan importantes desde Margarita Thatcher hasta hoy no ha habido un líder tan sólido en el Reino Unido desde luego pero es que va en decadencia y podemos hacer una pequeña excepción con un Tony Blair que más o menos consiguió granjearse en un momento muy difícil en la muerte de Lady Di y una serie de cuestiones pero desde Margarita Thatcher no ha habido un líder tan sólido en el Reino Unido tan sólido y tan extravagante igual no tan extravagante pero las extravagaciones de Boris Johnson las conocemos ya desde que era alcalde de Londres no es nada nuevo eso era lo de menos es decir el problema está fíjate la diferencia que hay sobre todo con yo creo que además dos puntualizaciones importantísimas si hay un país importante en la historia que ha tenido más metrópolis es decir más Allende de los Mares donde haya tenido es Reino Unido es decir no por encima del imperio español en el que no se ponía el sol don Fernando por Dios cada cosa en su lugar el segundo imperio más importante del mundo ha sido el británico y que han sabido mantener a través de la Commonwealth a diferencia de España que lo ponió pero el mayor imperio del mundo ha sido el nuestro sí nunca se ponía el sol pero sí que en el caso ahora habla usted acertadamente en el caso concreto de lo que estamos hablando claro que si nos teñimos estamos hablando de este señor no estamos hablando de otros imperios pero no nos permitamos desde el punto de vista imperialista no simplemente me refiero a decir que son un referente ¿por qué? pues porque tienen y han tenido siempre colonias en distintos estados en distintos territorios en distintos continentes y han sabido administrar muy bien en muchos de ellos muchos de ellos la importancia que ha tenido Reino Unido en la historia no solo uno sino dos en todos los sindicatos las trade unions las trade unions la máquina de vapor la industrialización importantísimo y ya terminaba y lo segundo que en comparación con España que qué pena porque este señor sus propios compañeros le han dicho mire hasta aquí hemos llegado yo ya no te aguanto más compañero aunque seas tú más listo que los demás pero yo no te aguanto más qué diferencia que hay con España es decir que aquí el señor que nos gobierna sus propios compañeros no le aguantan más pero nadie se atreve a decírselo claro no porque es que él se los ha liquidado ya es decir lo primero que quito a los varones luego de tal hasta que se queda uno solo date cuenta que se ha quitado toda la camarilla que podría hacerle de alguna forma de hecho empezó de cero que no hay PSOE hay partido sanchista ese es el problema de Ferraz de hecho creo que van a cambiar el nombre de la calle Ferraz ah sí ya no se va a llamar Ferraz el callejón de Antonio no, calle Antonio que no se puede comparar querido Javier y dicho esto siempre me refiero a decir que para que pueda funcionar un sistema así tienes que tener una trayectoria y sobre todo una cronología histórica para que te pueda facultar para tener una tradición democrática es evidente que no muy consolidada aquí tenemos unos alicatos que nos dicen que nos vayamos a tomar gambas y que vayamos al bar y que ahora y que le dejen disfrutar el verano que es eso de hablar de la crisis que disfruten el verano y ahora los problemas son los hosteleros cuando no saben ni lo que son los hosteleros es vergonzoso lo que están diciendo los sindicatos porque ustedes saben mejor que yo lo que nos espera a la vuelta del verano una recesión de caballo que los sindicatos quieren negar simplemente por no hacerle oposición a Pedro Sánchez en fin hacemos una pequeña pausa y volvemos para hablarles de las últimas novedades del Ministerio de Igualdad en esta semana que es la semana del orgullo LGTBI en el que estamos injustamente habiendo relanzado la ley trans de Irene Montero que ha generado polémica no en muchos sectores de la sociedad sino entre los propios colectivos trans por un lado y absolutamente ha generado indignación entre los colectivos feministas ¿qué está haciendo Irene Montero que se vende tan feminista ella con sus políticas en un Ministerio de Igualdad y a la que persigue todavía la polémica de esa escapadita en Falcon con sus amigas a Nueva York? Una pausa y hablamos del Ministerio de Igualdad Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la costa del sol ¡Suscríbete al canal! Estás a solo unas horas de que para farmaciamundonatural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido más de 25.000 productos de las principales marcas ¡Te esperamos! De inmediato entramos en otros asuntos pero antes si me permiten quisiera hablarles del hotel Las Dunas enclavado en un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de playa situado en un oasis de armonía y tranquilidad enfocado en la salud y el bienestar de todos sus huéspedes desconecta del estrés y de la monotonía del día a día y disfruta de fines de semana de relax estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y a la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la costa del sol Se están celebrando en Madrid los actos conmemorativos de la semana del orgullo LGTBI Se recuperan las celebraciones tras dos años de pandemia y en puertas de la terminación parlamentaria de la ley trans de Irene Montero Un texto que ha generado críticas incluso entre los propios colectivos trans y especialmente feministas La filósofa Amelia Valcarcel presidenta de la Asociación Española de Feministas Socialistas ha advertido de que la nueva ley propicia un nuevo machismo terrible Ha dicho que la normativa está llena de equívocos y que el movimiento LGTBI en ese movimiento la T se está comiendo a la L y a la G y también todo lo que lleva alrededor Tenemos comunicación con Sandra León periodista de Libertad Digital Sandra ¿Qué tal? Muy buenas noches Muy buenas noches Bueno cuéntanos ¿Por qué la presidenta de las feministas socialistas se opone a la ley trans de Irene Montero? Bueno se opone como muchas feministas y bueno hay que decir que la ley trans ha sido desde sus inicios una ley muy polémica ha generado mucha división en el gobierno y bueno pues en este caso como en tantos otros parece que Pedro Sánchez está dispuesto a traicionar a muchos socialistas y sobre todo a muchas socialistas a costa de seguir en Moncloa Prueba de ello es la simple organización de esta asociación que se fundó hace precisamente muy pocos meses yo creo que cuatro si no recuerdo mal y se creó precisamente para combatir la ley trans esta ley esta asociación de españolas feministas socialistas está presidida como bien dices por Amelia Valcárcel ayer participaba en unas jornadas feministas en Asturias y no quiso perder la oportunidad pues de mostrar con argumentos que esta ley no tiene ni pies ni cabeza tú lo decías efectivamente esgrimía que tenía o desprendía un machismo terrible y que además deberíamos pensarnos porque tenía muchos equívocos y es algo que ya hemos comentado confunde muchas veces sexo género está impregnada de estereotipos sexistas que precisamente lo que llevan combatiendo toda la vida las feministas y por eso se han opuesto a ello y una de las cosas que más me llamaba la atención porque además creo que es algo que no solo Amelia Valcárcel sino muchas otras personas están denunciando estos días es que en ese orgullo LGTBI efectivamente la T de trans se está comiendo la L, la G y todo lo que lleva a su alrededor es decir ya parece que las lesbianas los gays ya no importan ahora lo único que importa lo cool lo que está de moda es todo lo que concierne al paraguas trans en el que además vale todo precisamente por eso Amelia Valcárcel esta filósofa socialista que además hay que recordar que hace años ocupó la consejería de educación en Asturias pues decía que claro que se habla mucho de terapias de conversión pero se preguntaba y esto no es una terapia de conversión la ley trans no es una terapia de conversión es mucho peor sentenciada porque ella ponía el ejemplo por ejemplo de una niña que parece que no encaja en a lo mejor determinados estereotipos pues porque es lesbiana porque a lo mejor le gusta ir con el pelo corto o vestirse de determinada manera y entonces enseguida le empujamos hacia lo trans ella decía enseguida se la hormona se la raja y se le mete el bisturí y bueno pues la verdad es que este es un argumento que comparte Amelia Barcarcel con muchas feministas pero también con muchas trans arrepentidas yo hace tiempo tuve la oportunidad de entrevistar a una de ellas a una influencer que se llama Sandra Mercado y ella me decía después de tantas operaciones yo me he dado cuenta de que al final todo esto no ha acabado con mi disforia de género no ha acabado con mis problemas y lo que me he dado cuenta es que al final me he dejado guiar por unos estereotipos sexistas y precisamente por eso ella consideraba que de alguna manera la transexualidad sobre todo en determinados momentos y con determinadas personas pues era algo así como una terapia de conversión para homosexuales es un discurso muy duro el que hacía Amelia Barcarcel y el que yo creo que va a seguir haciendo esta asociación española de feministas socialistas que bueno pues que de alguna manera se sienten traicionadas con el gobierno de Pedro Sánchez si la verdad es que he tenido ocasión de leer tu entrevista con Sandra Mercado y la verdad es que es un testimonio escalofriante sobre todo cuando tenemos en cuenta que con esta nueva ley un niño de 12 años puede decir a sus padres claramente que quiere cambiar de sexo y después lees testimonios como ese que dicen bueno es una decisión para toda la vida que puede afectar muchísimo realmente en ese momento hormonal tan complicado ha de tomar decisiones de un modo o de otro la ley ha despertado tantísimas críticas en tantos sectores que Sandra ¿qué resultado crees que tendrá a lo largo del proceso de su tramitación parlamentaria la presentación del MINDAS? Hombre a ver a día de hoy las mayorías son las que son no lo sé yo creo sinceramente que desgraciadamente no va a cambiar mucho aunque es verdad que hay muchos sectores haciendo presión porque efectivamente todo se mete bajo un mismo paraguas hay mucha confusión y precisamente hoy por ejemplo hablaba con un conocido psiquiatra de un hospital de Madrid y me decía que al final el problema es que con esta ley no se está teniendo en cuenta que ahora mismo hay un problema y es que la transexualidad ya ha dejado de ser algo minoritario para ser algo mayoritario en un grupo como decimos especialmente conflictivo como son los adolescentes hoy pensamos que queremos una cosa y a lo mejor mañana no la queremos y es verdad que estamos ante un daño irreversible porque se dice muchas veces pero no sé si los adolescentes o incluso sus padres son conscientes de ello porque es verdad que nos tomamos un poco a la ligera la hormonación y ya no voy a operaciones de cambio de sexo pero la hormonación es algo muy grave porque si tú de repente quieres detransicionar no es tan sencillo como me tomo ahora hormonas femeninas y vuelvo a ser una chica de hecho lo primero que te dicen es que nadie te garantiza que tus ovarios por ejemplo vuelvan a funcionar normal y que puedas quedarte embarazada todos conocemos a alguien que a lo mejor en una etapa de su vida ha tenido muy claro que no quería tener hijos y luego si los ha querido con lo cual estamos hablando de decisiones muy serias y este psiquiatra por ejemplo me decía este es el problema de cuando se legisla en los despachos lo que tiene que hacer esta gente es venir aquí venir a una planta de psiquiatría de adolescentes y escuchar sus testimonios y ver que a lo mejor no todo el mundo que dice ser trans lo es a lo mejor hay otros trastornos y no me refiero a que la transexualidad lo sea hay otros trastornos que están detrás y que no se están viendo y eso es muy importante y además decía una cosa muy interesante se quiere despatologizar se quiere desvincular todo de lo médico pero al final ¿quién te da las hormonas? ¿quién te hace una cirugía? no te lo hace el carnicero te lo hace un médico con lo cual pues hombre que menos que haya un acompañamiento y sobre todo una constatación no de que tengas un trastorno que es la transexualidad sino de que no tienes otros trastornos que a lo mejor son mucho más graves no sé lo que va a pasar en la tramitación parlamentaria prefiero siempre yo ponerme en lo peor y luego bueno pues que si es lo mejor bienvenido sea pero bueno estaremos muy atentos a lo que ocurra con esas enmiendas pero Sandra con el profundo conocimiento que tienes tú de toda la información relativa a ese ministerio cuéntame ¿por qué crees que Irene Montero opta por leyes tan radicales tan exageradas? ¿qué es lo que pretende con todo esto? al final esto es una moda ahora estamos en la moda de lo trans y bueno pues si es que lo dicen las mismas feministas dicen ahora la L y la G ya no sirven ya pasó la época en la que había que luchar por los derechos de los homosexuales ahora es lo trans entonces bueno pues esto es un poco el populismo por el que yo creo que siempre se ha guiado Podemos y sus políticas con lo cual bueno pues es algo que por mucho que sea llamativo le viene bien de cara a la galería aunque yo no sé si lo ha calibrado bien porque realmente es verdad que es un tema muy conflictivo y con el que yo estoy viendo cada vez más movimientos feministas totalmente contrarios a esta ley y esto le puede pasar factura y bueno pues habrá que ver luego también cómo repercute todo esto en la relación con estas asociaciones incluso en las subvenciones que le dan a los movimientos feministas a lo mejor el año que viene quién sabe lo que hay que mirar no es a quién le da subvenciones sino a quién no se las da a quién castiga por todas las manifestaciones en su contra no lo sé la verdad es que es un ministerio que al final pues insisto es muy populista el Viaja a Nueva York que es otro de los ejemplos al final lo que importa es la foto y bueno pues no lo sé veremos a ver qué es lo que pasa ahora que mencionas el viaje a Nueva York de la ministra y sus colaboradoras en el Falcon ¿qué te parece lo que ha dicho la condenada Isa Serra? eso de que quienes critican el viaje están ejerciendo violencia política contra las mujeres feministas pues violencia política contra las mujeres feministas pues no lo sé o sea al final volvemos a lo mismo de siempre ¿no? qué es ser mujer y qué es ser mujer feminista yo no considero que esté ejerciendo ninguna violencia contra las mujeres y yo creo que como yo muchísima gente con dos dedos de frente sinceramente tienen que aferrarse a algo porque la verdad es que han quedado en evidencia delante de toda España yo la semana pasada os hablaba de una de las fotos pero luego el resto de fotos hablan por sí solas ¿no? incluso la propia agenda porque ellos se aferran a que había una agenda oficial pero es que es lamentable porque uno ve y dice nos vamos a reunir con la oficina de derechos humanos de la ONU oye ¿dónde está la sede de esa oficina? porque la sede está en Ginebra que tú te vas a reunir con un representante que está en Estados Unidos muy bien también hay un representante que es un juez español pero con ese no te interesa y luego bueno pues se reunieron con al final fotos pues eso lo que decíamos ¿no? para la galería se reunieron con un icono feminista y tuvieron su momento fan y luego otra cosa que a mí me llamaba la atención es lo poco que se han esforzado por investigar a las asociaciones con las que se reunían ¿no? porque incluso se llegaron a reunir con una asociación que defiende los derechos reproductivos de las mujeres pero que está a favor de la gestación subrogada contra la que ellos se manifiestan ¿no? o sea que es que de verdad que las cosas de este ministerio y de las políticas de igualdad de Podemos no tienen mucho sentido y a veces intentar buscarles pies y cabeza no pues eso no merece la pena pues da la impresión de que efectivamente a veces no merece la pena Sandra León periodista de Libertad y Digital muchísimas gracias por habernos acompañado en los intocables gracias a vosotros un saludo bueno la verdad es que el ministerio de igualdad de Irene Montero sigue de polémica en polémica ahora resulta que ha publicado una nueva convocatoria de subvenciones destinadas a asociaciones feministas se trata de una nueva partida de un millón seiscientos mil euros para financiar el mantenimiento de instalaciones y la actividad de las organizaciones que apoyen el movimiento asociativo que defienden la agenda del Instituto de las Mujeres el presupuesto de estas subvenciones ha ido creciendo en los últimos tres años y ha beneficiado a grupos como Libres y Combativas que se define como anticapitalista y revolucionaria y que es la entidad que se dedicó a convocar protestas contra Isabel Díaz Ayuso y contra Vox y respecto al viaje de Irene Montero con sus colaboradoras a bordo del Falcon a Washington y Nueva York pues ya lo saben sigue coleando con toda la polémica que ha generado la ministra de Igualdad viajó acompañada por la secretaria de Estado de su ministerio Ángela Rodríguez Pam su jefa de gabinete Lidia Rubio y la condenada por agresión Isa Serra que como saben tras dejar su escaño en la asamblea de Madrid por esa condena fue fichada como asesora por el ministerio de Irene Montero ayer mismo el coordinador del PP Elías Bendodo pedía explicaciones acerca de este viaje de sus objetivos y del coste para los españoles porque según dijo parecen unas vacaciones gratis total de quien aprovecha que le queda poco en el gobierno Que las ministras de Podemos abracen ahora con admiración fíjense abracen ahora con admiración la cuna del liberalismo económico estadounidense fíjense las paradojas pero lo que no vemos bien y no vamos a consentir es que este viaje de Montero y la compañía a Nueva York haya podido ser o por lo menos de la imagen de vacaciones gratis total porque algunos ya sientan que le queda poco tiempo en el gobierno y por tanto ya que me queda poco en el convento evidentemente vamos a aprovechar por tanto vamos a estar muy pendientes muy pendientes así que vamos a pedir qué objetivos se han cumplido en este viaje cuál fue la motivación en qué avión viajó la ministra y su equipo cuánto nos ha costado a los españoles este viaje a Nueva York Pues ya veremos si de verdad nos dan explicaciones acerca de todos estos asuntos Don Fernando Resacón en Las Vegas Me encanta yo me habría apuntado a ese viaje lo que pasa es que esto es el cuento de nunca acabar y siempre lo mismo siempre lo mismo a este ministerio ha sido creado por este señor pues para lógicamente como moneda de cambio para poder gobernar alimentado por eso es decir el problema está en el daño colateral que de una forma profunda está haciendo la sociedad en España es decir ¿por qué? pues porque está dirigido a gente que no tiene la capacidad ni a lo mejor ni está legitimado para poder decidir sobre antes lo decía muy bien la compañera Sandra León es decir sobre que puede costar trastornos es decir que se tomen determinadas medidas digo ya medicinales es decir ¿cómo se llama lo que se toman esta gente? hormonas hormonas y demás que luego puede costar caro es decir quiero hacer una puntualización muy importante sobre el tema este es decir ¿qué es lo que busca cualquier partido comunista como el que nos gobierna? ya no socialista comunista porque sanchista sanchicomunista bueno pues ¿qué es lo que busca? busca tener borregos ¿qué forma la forma de tener borregos? ahora ya no importa nada siempre ha habido y ha existido siempre en la historia de la humanidad homosexuales de cualquier forma es decir que siempre ha existido ya en la antigua Grecia en Roma en el país en la civilización moderna es que siempre ha existido ahora ¿de qué forma? se está tratando de reconducir una situación así social en la que se está viciando absolutamente a la gente menor que no tiene la capacidad ahora mismo de discernir realmente lo que quiere en un futuro es esto sinvergüenzas es esta sinvergüenza es decir ¿por qué? porque está condicionando a mi hija o a muchos hijos ¿sabes? a tener que tomar una decisión de decir es que no me encuentro claro es que no tienes por qué tenerlo claro es que nadie se ha planteado porque ha existido así durante muchos años ha sido así en todas las sociedades que una persona menor podía tener la condición que tuviera es decir ¿pero cuándo es que cumple la mayoría de edad? ¿cuándo realmente empieza la responsabilidad de la persona como individuo formante de una sociedad y cuándo depende de un tercero? es decir cuando depende de un tercero hasta los 18 años los padres ¿por qué pueden abortar en cualquier momento? ¿quién es responsable de ese aborto? ¿quién es responsable de la muerte de un no nato? es decir el padre es decir es que es paradójico paradójico esta señorita nos esté dando o trate ya no lo del Falcon es que casi es lo de menos lo del tema porque bueno a ver son comunistas y es que no tienen otra forma de expresar su forma de gobernar ¿no? es decir y además sobre todo que esta señora tiene tres hijos ¿no? me parece pero ha sido no sé si ha sido antes lesbiana o bueno me da igual o entraba en la iglesia con su amiga esta descubriéndose el pecho con Rita Maestre eso es Rita Maestre sí bueno sí pero bueno es de la misma andanada de la Plaza de Toros es decir con lo cual dicho esto creo que me parece que hace flaco favor y sobre todo que cuanto menos esté el cáncer en la sociedad este tipo de manifestaciones este tipo de acciones no me refiero a lo del Falcon ya digo lo del Falcon es lo de menos que es bochornoso que es una cicate también para la derechita que tenemos ahora mismo del PP que esperemos que sea un poco más incisivo ¿sabes? entre situaciones así ya no solo por lo del Falcon sino por lo que cuanto antes podamos intentar forzar la salida de este tío que no lo va a hacer el de moto propio no lo va a hacer es decir mejor porque el problema está no en lo que ellos ahora mismo defienden ahora es lo trans creo que era decía la ley trans ahora ya no importan los gays ni las lesbianas ahora es lo trans dígame usted que yo todavía no sé exactamente muy bien porque claro yo no he tenido esa educación tan abierta de lo trans es decir para mí como he existido como he dicho antes y se obcecan fíjate curiosidad querido director que hace relativamente poco leí una noticia sobre que que iban a incidir sobre el refuerzo de las condenas de los centros de los sacerdotes y de la iglesia en los abusos la pederastia relacionada con la iglesia bueno y entonces la señorita esta de Valencia no debía estar quemada pero ¿qué pasa con la pederastia en la comunidad valenciana y en las Islas Baleares? no no es lo que les dice donde se niegan efectivamente a una comisión de investigación claro pero sé infiel y no mires con quién ese es el problema es decir que cuanto antes acabemos con esto sí que es un vedero de tumor pero es un vedero de tumor para la sociedad que se nos avecina es decir que yo ya soy muy mayor para la gente que viene ahora mismo ya pero salgan ustedes a la calle no hace falta ni con un micrófono o sea inviten ustedes a cualquier chavalillo de 16-17 años y simplemente escúchenle o sea pero hasta ni ellos son capaces de poder saber hasta qué extremo puede llegar el futuro suyo si no se va de España a vivir con Stalin Putin ¿sabes? porque esto no se va a ningún lado vamos este tipo de gente se queda aquí van a sufrir lo mismo que están generando verdaderos monstruos don Luis bueno lo primero felicitar a Sandra León porque siempre es un placer escucharla y entender y entender la realidad y la actualidad de este país a través de sus palabras lo segundo que yo creo que les ha vencido la versión más adolescente a nuestra querida ministra Montero y a Isa Sierra y a sus acompañantes la versión más adolescente y que han hecho han realizado han consentido bueno han consentido han volcado ellas mismas una imagen un selfie que les va a acompañar les va a acompañar ya todo durante toda su vida política y la su vida personal que es decir son de esos iconos ese selfie se ha convertido en un icono de lo que para mucha gente puede significar el ministerio de la igualdad al margen de si van o no van en falcón o en avión en avión regular realmente yendo a Estados Unidos es un país tan grande y una administración tan poderosa tú te puedes incluso yo mismo me puedo ir allí y pedir una audiencia con el bedel de la asociación de derechos humanos de los negros del bloc y seguramente por el exotismo de lo de España que no sabe si es España, México o Argentina probablemente para entrar en Estados Unidos a usted le pedirán el certificado de penales me llama la atención como Isa Serra puede haber entrado en Estados Unidos con antecedentes penales ¿le habrán facilitado algún tipo de pasaporte diplomático teniendo en cuenta que era un vuelo oficial del gobierno de España en el falco? probablemente y sobre todo después de la amistad que ha conseguido la primera dama de este país doña Begoña con el señor Biden probablemente les haya facilitado este viaje pero el tema más delicado de esto desde mi punto de vista es lo que decía también Fernando y es lo que apuntaba Sandra que es el tema de que el Ministerio de la Igualdad desde el minuto uno y lo anunciaba o sea no lo querían decir públicamente pero lo asumían Podemos fue otorgado fue entregado a los sectores más beligerantes del LGTBI o sea no eran el feminismo tradicional sino eran los sectores más militantes más vociferantes y más entre lo que ellos consideraban más vanguardista porque pensaban no es feminismo no es otra cosa no 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 claro ellos pero ya exactamente los homosexuales y las lesbianas y las feministas ya están pasadas o sea ya es la prehistoria ahora van a unos postulados y a una conquista de lo que ellos piensan que son conquistas de libertades en unos escenarios muchísimo más avanzados y mucho más confusos para la ciudadanía o sea se ha instalado la cultura KER y la cultura KER viene fundamentalmente de los campos universitarios americanos o sea los campos universitarios americanos que siempre han levantado las grandes banderas de las libertades en estos momentos en estos momentos no desde hace años llevan levantando una bandera que es tremendamente confusa yo leía hoy una noticia que me ha sorprendido muchísimo acerca de un acto académico que se hizo en la Universidad de Columbia en el que ya ellos ya no tienen LGTBI sino ya tienen LGTBQIA+, quiere decir que el más ya no sé lo que es supongo será el fluido el binario no binario una cosa que llegará aquí pronto pero fíjense en la Universidad de Columbia el año pasado en el 21 estamos hablando del 21 no hace ni un año decidieron tomar decidieron hacer actos de la ceremonia de la graduación por sectores es decir había una ceremonia de graduación para negros una ceremonia de graduación para americanos originarios una ceremonia de graduación para asiáticos otra para latinos otra para gays o sea quiere decir que pero una segregación xenófoba absolutamente totalmente totalmente en vez de decir somos todos iguales pero bueno los negros con los negros los gays con los gays los blancos con los blancos y los de Wisconsin con los de Wisconsin pero es así pero es que es absolutamente alucinante absolutamente alucinante en un país en donde tiene un lema nacional Estados Unidos que es pluribus unum que es a partir de muchos uno y están consiguiendo a raíz de los postulados exagerados de las universidades americanas llevar a una dilación absolutamente sorprendente estamos viviendo un momento muy peculiar y que está incidiendo en un sector de la población en el sector de adolescentes que evidentemente ha sido siempre un sector muy peculiar y tremendamente confuso como lo viven los adolescentes y el enfrentamiento que tienen con sus padres que la mejor manera de llamar la atención antes era tener bronca continua con tu madre o con tu padre o salir y no volver volando o salir más tiempo del que te dejaban y tal y ahora es poner en duda tu género y el problema que estamos teniendo en este país que ya lo comentábamos hace poco tiempo en alguna de las actividades que hemos tenido es que la incidencia de esta confusión que están teniendo los adolescentes lo están padeciendo fundamentalmente niñas no niños es decir la proporción es 5 a 1 6 a 1 8 a 2 quiere decir entonces esto ocasiona lo que estaba diciendo Sandra quiere decir que les puede ocasionar una decisión que les va a acompañar y les va a condicionar para mal toda su vida Hugo mira los menores no pueden votar los menores no pueden beber los menores no pueden fumar los menores prácticamente se pueden poner un piercing los menores sí que pueden abortar sin consentimiento de los padres los menores sí que pueden cambiar de sexo es decir yo evidentemente no estoy ni aplaudiendo una cosa ni creer a la otra los menores estoy poniendo manifiesto una incoherencia algo que es completamente ilógico como un día sin pan dígame usted ¿cuál es la edad penal en España? 18 años 18 años es decir antes no tienen responsabilidad criminal ninguna no tienen capacidad legal para obrar no pueden firmar contratos ni constituir sociedades hasta los 18 años entonces hasta los 18 años teóricamente no son mayores de edad para tomar una serie de decisiones como por ejemplo para ir a la discoteca necesitan un permiso de sus padres para irse de excursión con el colegio permiso de sus padres para hacerse un piercing o hacerse un tatuaje permiso de sus padres no pueden beber legalmente y no pueden fumar legalmente simplemente el artículo 1903 del código civil responsabilidad derivada de subsidiaria en el caso este son los padres es decir mañana sale tu hijo con piercing en los pezones y la lía parda en una discoteca y rompe o mata a alguien el responsable no es el nene son los padres es el papi es el papi el que pecunio siga por esa línea esto evidentemente es una incoherencia una incoherencia absoluta algo que es completamente ilógico segundo ministerio de igualdad veníamos hablando ahora 517 millones de euros recordemos que ha sido uno de los ministerios que más ha crecido en presupuesto en este año 2022 el presupuesto del año pasado eran que recordar unos 400 y pico 457 que ya creció un 35% con respecto al anterior creció un 35% y recordemos que el año pasado con a pesar de los 400 y pico millones de euros uno de los ministerios que más pasta tiene pues había pedido para pagar salarios que no había tenido suficiente dinero suficiente millones y tuvo que pedir una partida extraordinaria para poder llegar a pagar salarios ¿no? 517 millones para estar a palos todos los días en eso se resume el ministerio de igualdad están a palos todos los días porque no se ponen ni entre ellos ni el Montero con el sector del PSOE las feministas los no feministas los feministas no se ponen de acuerdo entre sí o sea 517 millones de euros para no perderse de acuerdo entre sí y para efectivamente no conseguir nada más allá y para no conseguir nada me refiero a la violencia machista la violencia de género que no hace más que aumentar aquí en España es decir si un cometido si un cometido legítimo tiene el ministerio de igualdad es bajar las cifras de violaciones de asesinatos a mujeres por parte de sus hombres y no solamente no ha conseguido bajarlas sino que ha aumentado desde que en el mundo entero es ministra de igualdad de España y estos son datos que no vayan a escuchar en prácticamente ninguna otra parte es decir 517 millones de euros literalmente tirados a la basura las cosas como son tirados a la basura dicho lo cual ecologistas se marchan en el Falcon es decir uno de los aviones enormes que más huella de carmón no emite son antimilitaristas y se van en un avión del ejército del aire desde una base militar que es Torrejón de Ardoz y aterrizan en otra base militar son antimilitaristas para que quede claro también son anticasta y usan según decían ellos y usan todos los recursos del Estado como una élite política absoluta a disposición de ellos mismos es decir yo sinceramente esto es una incoherencia como un día sin pan y termino yo como liberal profeso el respeto irrestricto al proyecto vital ajeno por supuesto como liberal respeto por supuesto al colectivo LGTBI respeto todo lo que vamos toda la igualdad por supuesto que pide el colectivo LGTBI lo que yo no voy a a respetar bajo ningún concepto son las locuras son las cuestiones ilógicas son las incoherencias y es sobre todo y por desgracia la politización del colectivo LGTBI porque hace un flaco favor al propio colectivo LGTBI su politización su sectarismo que está cogiendo en estos últimos años y que no lo digo yo sino lo dicen bueno pues personas que son líderes por así decirlo de ese colectivo LGTBI sin ir más lejos recuerdo un caso el de Marena Contestí que es que la diputada recordemos en el Congreso que ahora la izquierda atacha de extrema derecha vamos de una persona despiadada iba a leer el manifiesto digamos del colectivo LGTBI que recordar en Baleares y se lo han impedido o sea cantantes que iban a participar en ese acto pues han dicho que si está mal en la Contestí pues que no van a participar cientos la han apartado absolutamente esto es el sectarismo el sectarismo que insisto por desgracia existe en el colectivo LGTBI y está haciendo bueno que muchas de sus propuestas que yo respeto profundamente porque respeto insisto la igualdad como liberal que soy respeto que todo el mundo tenga los mismos derechos por supuesto faltaría más pero el sectarismo la politización es absoluta por desgracia en no poco vamos en no poco sector del colectivo LGTBI te da falta una variable en esa que decías que son antimilitaristas que son ecologistas y tal y sobre todo y por encima de todo son anticapitalistas son anticapitalistas y se van al centro del imperio a la Meca no 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 solamente a Nueva York a Washington perdón perdón luego se van a Nueva York de marcha de copras claro es que esta imagen ese icono ese selfie podía haber sido perfectamente una portada de la revista Hola y que no fueran ministras sino influencers entonces se van al centro del capitalismo al que abominan permanentemente del que abominan permanentemente que es una cosa absolutamente terrible entraron con ese propósito en el gobierno como tú bien has dicho crío compañero que entraron con ese fin de tratar de apaciguar o de aminorar los casos que había de violencia machista los casos que había de la violencia ya ya pero con ese fin entraron con ese fin digamos los 500 y pico millones pues vean ustedes en que punto estamos en fin hacemos una pequeña pausa y hablamos de cataluña se acuerdan de laura borrás presidenta del parlamento de cataluña esperando fecha de juicio para ser procesada por fraude malversación y una serie de cosas bueno todo un ejemplo ético el que va a dar mañana presidiendo una comisión contra la corrupción en el parlamento de cataluña nada menos ahora les contamos naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética hotel las dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre las dunas hotel health and spa el más exclusivo de toda la costa del sol ¡Gracias! 宝石 Para Farmacia Mundo Natural La segunda dosis para gente preocupada por su tiempo Un programa que influye en quienes influyen De lunes a viernes Y desde ahora en Distrito Televisión